Hola, bienvenidos a otro episodio de Rad Radar. El día de hoy hablaremos de un auto tan icónico y emblemático como la persona que lo conduce. Un auto que tuvo su origen en los cómics, pero que después se hizo famoso en el cine. Hoy hablaremos del Batimovil. El radar está activo. Empecemos. Bueno, yo creo que todos tenemos un amigo que es muy aficionado de Batman, que conoce mucho del tema. En mi caso particular, la persona que conozco que cumple estos requisitos es Andrés Rodríguez. Es diseñador gráfico e ilustrador muy talentoso y por eso es el invitado a este episodio para hablar sobre el Batimovil. Hola Andrés, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a usted, Iván, por tenerme en el radar. Y bueno, vamos a hablar sabroso del Batimovil, de Batman y de paso un poco de cómics. A pesar de haber estudiado juntos, Andrés lo conocí mucho más durante una época en la que trabajamos juntos. Algo que recuerdo mucho de esa época era que empezó a prestarme su colección de cómics, cosa que yo sé que no lo hacía con todo el mundo y se lo agradezco mucho. Y era muy bueno porque no solo me prestaba los cómics, sino que siempre me daba como cátedra acerca de los dibujantes, los escritores, el arco argumental de dónde venía esta saga que estábamos leyendo y hacia dónde iba después. Entonces son recuerdos que tengo muy frescos en la memoria y gracias a él aprendí muchísimo. Entonces quisiera empezar preguntándole a Andrés que me comentara un poco sobre esa colección de cómics. Y sí, efectivamente me acuerdo muchísimo cuando empezó usted a leer mi colección. Creo que usted fue una de las poquísimas personas a las que yo les abrí la colección. En ese momento yo tenía una colección mucho más pequeña, no sé, unos 600 o 700 cómics. y usted se lo le echó con una devoción que me pareció conmovedora y que se merecía fomentarse. Yo vivo en Argentina desde hace 10 años, desde acá yo he seguido un poco menos que antes, pero he seguido alimentando a la colección con cómics mucho más viejos y bueno, y algunos contemporáneos, no tanto como antes. Ahora debo tener, la colección está en Bogotá, debe tener más o menos unos 1200 ejemplares mal contados, no solamente de Batman, sino pues de todo el universo DC y otros personajes que también me interesan. Claro, estamos hablando de un número considerable de cómics, una colección grande. Cuéntenme un poco, Andrés, de dónde nace su amor por el personaje. A Leo Batman desde que tenía, desde que aprendí a leer, desde los 5 o 6 años que mi mamá me enseñó a leer en las historietas que salían publicadas en el tiempo, en las aventuras del tiempo. Tuve la fortuna de tener un hermano mayor que tenía una colección más o menos grande de historietas en esa época de Editorial Novaro. Estorietas editadas en México, pero impresas en Colombia, es decir, se traían las planchas a Colombia, se imprimían. Entonces a escondidas siempre tuve acceso a toda esa colección de cómics de Batman, Superman, Tarzán, El Llanero Solitario, bueno, y todo el universo DC. Principalmente yo crecí leyendo Batman y Superman. En la época en que yo era niño, pasaba mucho por televisión las películas de Superman, de Alexander Salkin, interpretado por Christopher Reeve. Y era mágico ver a Superman porque tenía unos colores vibrantes, eran unos colores completamente vivos que contrastaban con los colores del vestuario de toda la gente, de todos los demás personajes en Metropolis. Entonces eso a mí me parecía muy atractivo visualmente. Cuando terminaba las películas o ya no las pasaba más a televisión y yo recurría a los cómics de mi hermano y era como si la película hubiera continuado para mí. Era como ver a Christopher Reeve viviendo nuevas aventuras por esa vez en los cómics. Así que básicamente mi personaje favorito en esa época era sin duda Superman. Pero pasó que en 1989 se estrena la Batman de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton. Y fue un super hit, fue una batimanía que yo me he vuelto a ver en otro momento de mi vida. Y desde ahí como que mi atención de Superman pasó a centrarse más en Batman y empecé a descubrir un universo mucho más rico en el personaje de Batman, sobre todo en la galería de villanos. Eso también apoyado con la serie de televisión de Adam West de los 60's. Precisamente por la batimanía que generó la película de Burton, se repuso en los canales colombianos por lo menos. Pero básicamente mi afición por el personaje, digamos que fue de toda la vida, pero fue mucho más impulsada a partir de la película de Tim Burton. Fue determinante esa película. Un evento que marcó a partir de ahí mi afición. Bueno Andrés, usted ya me había hablado de ese primer encuentro con Batman a través de los cómics de Editorial Novaro, pero quisiera ahora preguntarle cuándo empezó y cómo empezó a leer cómics en inglés, qué cosas nuevas descubrió. Cuénteme un poquito sobre eso. Cuando se dejaron de imprimir los cómics de Novaro en Colombia, dejaron de traer las planchas de México a raíz del terremoto de 1985 en Ciudad de México. Como que Novaro desaparece. No volvemos a tener más cómics, por lo menos el universo DC en Colombia y recién hasta 1991 o 92 es que empiezan a llegar los cómics directamente de Estados Unidos, sin traducción ni nada, directamente a Colombia. Y fue un hallazgo porque empezó mi hermano a coleccionar, a comprar esos cómics, empezó a traerlos a la casa y el primer impacto fue ver el formato gringo original, que era el formato grande, no el formato colibrí, al que nos tenía acostumbrados Novaro, sino el formato grande, original gringo, y era una explosión para nosotros ver los paneles, las viñetas más grandes, por lo tanto había más texto en los bocadillos, los nuevos dibujantes que no conocíamos eran también... nos volaron la cabeza porque nosotros estábamos acostumbrados a los dibujos tan académicos de los dibujantes de los setentas, Neil Adams, Ir Novik, Kurt Swann, pero en esta época de los noventas estaban nuevos talentos que estaban haciendo unas cosas impresionantes con los personajes como, bueno, Bill Sinkiewicz en algunos números, pero principalmente Norman Braveheart, estaba Graham Nolan, apareció un nuevo Robbie en esa época, que era nuevo Robbie, que era Tim Drake, y bueno, la colección y la afición fue creciendo y creciendo con los años. Bueno, si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse a este canal, seguirme en mis redes sociales, y bueno, en los últimos episodios he estado invitando a mis amigos para que comenten acerca de los temas que hemos tratado, hoy no va a ser la excepción, invité a algunos de ellos, muchas gracias por haber participado, y lo que les pregunté hoy fue ¿cuál es su batimóvil favorito y por qué? Veamos. Para mí el mejor batimóvil que ha existido es el de los años 60, el de Adam West, por varias razones, bueno, pues es negro como todos los batimóviles, pero además tienen unas rayitas rojas que le dan color y lo convierten como en algo totalmente diferente, ¿no? O sea, lo recuerdo más porque es más colorido que los otros batimóviles que se hicieron después, y porque había algo muy particular y era que los Batman y Robin se subían por arriba, no tenían que abrir la puerta, sino que como era descapotado, se subían por arriba, y eso hacía que fuera como increíble, en mi infancia eso era fenomenal, me gustaba tanto que me regalaron un muñequito, un carro de latón, del batimóvil que era dorado, todavía lo tengo, le pasé unas fotos a Red Raider, y era dorado, y ese color dorado reemplazó a mi recuerdo del batimóvil negro, y para mí siempre tuvo como mucho color y fue como muy vivo, entonces para mí no existe mejor batimóvil que el de los 60 de Adam West, nada lo ha podido superar, es mi favorito. Bueno Andrés, creo que le voy a preguntar algo que nunca le había preguntado, y es ¿qué es eso que le atrae Batman como personaje? Hay muchas cosas que me atraen de Batman, cuando niño obviamente era la galería de villanos tan coloridos y tan variados que era casi comparable a la galería de Dick Tracy, tan disímiles y tan vistosos, ya de adulto a mí lo que más me atrae el personaje, lo que a mí me parece inspirador realmente es la determinación y la disciplina que tiene el personaje, si uno se pone a pensar, puede que va a ser un tipo un poco trastornado, digamos que a veces como que puede parecer que pierde el contacto con la realidad en su cruzada por buscar justicia, pero eso lo hace completamente determinado y disciplinado por buscar ese objetivo, un objetivo que nunca va a alcanzar, porque lo que él quiere es redimir la muerte de sus padres, es una cosa que va a ser imposible, pero lo que me parece inspirador es esa determinación y esa disciplina que a mí por lo menos me inspira el personaje. ¿Qué otras cosas colecciona de Batman? Aparte de los cómics, ¿qué tipo de cosas colecciona? Desde que estoy viviendo en Buenos Aires, realmente compro cosas muy específicas de Batman, tienen que llamarme mucho la atención para poder comprarlas, por ejemplo, hace unos años me llamó mucho la atención la versión del Joker del Ibermejo, que me parece que es buenísima, y bueno, la compré, pero soy mucho más selectivo ahora para comprar cosas que realmente me llaman la atención, tanto cómics como coleccionables, ¿no? Bueno, después de esta serie de preguntas introductorias que consideré importantes para entrar en contexto, empecemos a hablar sobre el Batimóvil, Andrés. Es un vehículo casi tan famoso como Batman, es un personaje en sí mismo. Quisiera que usted me contara qué opina del Batimóvil y por qué cree que se ha vuelto tan emblemático con el transcurso de los años. Bueno, el Batimóvil es un personaje en sí mismo como lo es Batman, ¿no? Y bueno, es perfectamente emblemático pensar en Batman e inmediatamente ligarlo con el Batimóvil, ¿no? O viceversa. Cuando uno piensa, por ejemplo, en las películas de Tim Burton, inmediatamente lo asocia al Batimóvil de esas películas. O lo mismo el Batman de la serie de televisión con Adam West, ¿no? Realmente el personaje de Batman no puede entenderse sin todos sus gadgets y sus envinículos, como son en este caso el Batimóvil. O vuelvo a lo mismo, sin su galería de villanos, ¿no? Como que todos esos elementos enriquecen mucho el mito y la cosmogonía de Batman, ¿no? Bueno, investigando para el episodio descubrí que hay cientos de versiones del Batimóvil, ¿no? Si tenemos en cuenta cómics, series animadas, series de televisión, películas, videojuegos... Yo personalmente siento que el Batimóvil ha evolucionado casi que a la par del personaje, ¿no? Respondiendo a esas necesidades argumentales y a la inevitable evolución del personaje, ¿no? Andrés, ¿qué opina al respecto? Sí, a lo largo de los 80 años de Batman ha habido muchísimos Batimóviles, efectivamente, que responden, digamos, argumentos muy específicos de algunas historias. Hay una doble página, creo que es en Batman Hush, en algún número de Batman Hush, donde están desplegados todos los Batimóviles en la Baticoda, todos los Batimóviles, incluidos los del cine y televisión que él ha tenido. Pero sí, es un elemento más del mito del personaje, ¿no? Es que en 80 años de historia es imposible que no haya una colección enorme de Batimóviles y de adminículos. Algunos más ridículos que otros se me viene a la cabeza. Por ejemplo, el Batijiro que utilizaba en los cincuentas, que después Ryan Bolan en la broma mortal lo retoma en una viñeta. Lo que le digo, 80 años de vida y muchos más que le quedan por delante. Seguramente van a venir muchas más versiones del Batimóvil y de nuevos almenicos. Hola amigos del Radar, a continuación les voy a hablar acerca de mi Batimóvil favorito. Este para mí es el mejor. Es el que acompañó a Ben Affleck en la Liga de la Justicia. Me gusta definitivamente su corte aerodinámico, musculoso y por sobre todas las cosas y tal vez mucho más que los anteriores, un poder de fuego que salta a la vista. Pero por supuesto, debo hacerle un reconocimiento al original, al de Adam West, su color, su presencia, su corte clásico. De verdad que vale la pena admirarlo. Muchas gracias y un saludo a todos. Creo que a esta altura de la charla es el momento de hacer la pregunta más difícil. Andrés, cuénteme, ¿cuál es su Batimóvil favorito? Antes de que me conteste, quisiera responder. Para mí el Batimóvil favorito es este, el Tumblr de la película de Christopher Nolan. Creo que tiene muchas cosas a su favor, su presencia amenazadora. Es un vehículo funcional que asemeja más a un tanque de guerra y se aleja de esas versiones más estilizadas que habíamos visto antes. Un vehículo potente, completamente funcional, una herramienta muy eficaz para combatir el crimen. Creo que esas son todas las cosas que me gustan de este modelo de Batimóvil. Ahora sí, Andrés, llegó su momento. ¿Cuál es su Batimóvil favorito? Uy, qué pregunta. Pues no tengo uno, tengo tres favoritos. Por razones estéticas y sobre todo por razones, como muchas personas, tendrá sus favoritos por razones sentimentales. Mi primer favorito es el de la serie de los sesentas, el de Adam West. Primero que todo es bellísimo, es muy lindo. Me parece un diseño súper lindo. No sé, es muy coleccionable, es muy atrayente, muy atractivo. Y bueno, es innegable o es imposible deslindarlo de la serie de televisión, ¿no? Ese rojo que contrasta con ese negro del carro y ver a esos dos personajes montados es muy colorido y es muy chévere. Mi segundo Batimóvil favorito es el de Tim Burton, el de las películas de Tim Burton. Porque como ya lo dije, esa película para mí despertó el interés absoluto por el personaje. Y aparte también es bellísimo, es estéticamente muy bello, ¿no? Que guarda también el diseño de las alas que ya veíamos en el de los sesentas, en la serie de televisión de los sesentas. Y sigue manteniendo la turbina encendida con fuego, igual que el de los sesentas. Y el tercero, que no lo tengo acá, por razones puramente pragmáticas, es el Thumburg, el de la trilogía de Nolan. Porque me parece que es el que se acerca más al de Frank Miller en los cómics. Pero también es el más pragmático, es el más práctico. O sea, es el más funcional. Realmente funciona. Realmente en la vida real, si Batman existiera, si fuera un vigilante, seguramente optaría por un Batimóvil como ese, ¿no? La llanta gruesa es perfectamente maniobrable. Cuando se autodestruye, se convierte en el Batbot, ¿no? Que es la motocicleta de Batman. Creo que son esos tres, yo me quedo con esos tres en ese orden, precisamente. Leyendo un poco sobre la historia de esos primeros Batimóviles, descubrí que eran autos normales, que pertenecían a Bruce Wayne, que de hecho no tenían ningún tipo de gadget. Y que muchas veces en los cómics, de un número a otro, pues se destruían, pasaba algo, y en el siguiente número ya estaban como nuevos. Entonces, mi pregunta es un poco si era una especie de licencia literaria del autor, si era algo, un descuido. O si, digamos, Batman tenía una baticueva llena de autos de repuesto. Es algo que siempre me ha parecido muy interesante discutir. Quisiera saber qué opina al respecto. Bueno, seguramente es una licencia literaria, porque recuerde que en los primeros cómics estamos hablando de una segunda etapa de Batman, con Jerry Robinson. Cuando entra a los años 50, cuando ya entra como esta censura del código de los cómics, y Batman se vuelve un personaje no tan oscuro, sino más familiar, más infantil, y las aventuras se empiezan a tomar ese tono, casi caricaturesco, que va muy de la mano con el carácter del dibujo de Bob Kane, pues bueno, se dan esas licencias. Sí, digamos, no hay que tomarse muy en serio esa etapa del personaje, como lo hacemos hoy en día, que es prácticamente, hay una cosa que se llama el canon, que es lo que pasa dentro del canon, es algo que va a afectar al personaje a posteriori, sino que eran historietas dirigidas en público infantil, rayando, lo repito, casi casi lo caricaturesco. Entonces sí, eran obviamente licencias para lo que se necesitara argumentalmente. Bueno, antes de entrar a hablar de la historia del Batimóvil, y de hablar sobre algunos Batimóviles icónicos en la historia de Batman, quisiera hacerle una última pregunta, Andrés. ¿Cuál es su versión favorita de Batman, de los cómics, del cine? ¿Cuál es ese Batman favorito? Bueno, en el cine, mi interpretación favorita de Batman es la de Christopher Nolan, es la de las películas de Christopher Nolan por Christian Bale. Me parece que está muy bien llevado, es un Batman que se acerca mucho al año 1 de Frank Miller, pero también tiene su propia personalidad. La interpretación de Christian Bale a mí me gusta muchísimo tanto como Batman como Bruce Wayne, es un personaje cuyo traje es más funcional, no es tan apegado a los cómics como el de Ben Affleck, sino que es más funcional, más apegado a lo que sería un vigilante en la vida real, y cuyo tiempo de carrera como Batman es muy corto, ahora con muy pocos años, que sería algo que me parece perfectamente coherente para el tipo de desgaste que requiere un personaje que sale todas las noches a combatir el crimen. Eso en cuanto al cine y en cuanto a los cómics, mi versión favorita de Batman es una dibujada por Don Newton y entintada por Dan Atkins, que trabajaron a finales de los setentas, casi principios de los ochentas. Ellos trabajaron como pareja creativa más que todo en Shazam, en el capitán Marvel, pero también trabajaron en Batman, hicieron algunos pocos años en Batman, pero fueron fabulosos, para mí fueron la mejor dupla de Batman, porque hacían un Batman grácil, digamos el movimiento que le imponían al personaje, como partían las viñetas, era muy dinámico, el movimiento que le ponían a la capa, todo para mí era el Batman más dinámico y más bellamente dibujado. Me parece muy raro que ninguna antología de DC Comics los mencionan, no sé por qué motivo, mencionan a Neil Adams, a Jim Aparo, a, bueno, a Benny O'Neill como escritor, pero a Dan Atkins y a Don Newton siempre los blanquean, yo no sé por qué, si son para mí la mejor versión de Batman, para mí de los cómics, hasta el momento es, son ellos dos. ¡Hola! Gracias Iwancho por la invitación para hablar sobre el Batín móvil, el de la serie de los 60 es de mis favoritos, que tiene como unas cabinas de jet con los dos puestos separados, es muy bacano, ha envejecido muy bien, todavía se ve bacanísimo. El de Tim Burton es de mis favoritos, que inspiró todos los batimóviles de las cuatro películas de los 90, pero este es el que se ve como más limpio y también ha envejecido súper bien, 31 años después se ve bacanísimo ese carro. Mi favorito es el de Nolan, es un tanquecito muy agresivo, muy inesperado para una película de Batman, nada aerodinámico, es súper rudo y lo bacano de este carro es que lo hicieron desde cero. Diseño original, ingeniería original, muy ancho, muy grueso, muy fuerte ese carro y aparte se convierte en moto. Entonces ese es mi favorito, gracias. Así llegamos al final de este episodio, pero no se pueden perder la segunda parte de este especial dedicado al batimóvil. En ese episodio tendremos más invitados, tendremos un top 5 de los mejores batimóviles, haremos un repaso de mi colección y analizaremos con Andrés a fondo la historia del batimóvil. Antes de irse no olviden suscribirse, activen la campanita, síganme en las redes sociales, cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio de Rat Raider. Gracias por ver el video.